Mi nombre es Carolina Romero, soy egresada de la carrera de Licenciatura en Sistemas y actualmente trabajo en Microsoft como Account Technology Strategist. Llegué a hacer esto del liceo, Orientación a Economía, y ahí fue como que hice un parate y volví a repensar, dije, bueno, pero tiene que haber algo que pueda juntar los dos mundos, el mundo ese de negocios y la tecnología. Y encontré que la Licenciatura en Sistemas tenía esa combinación. En un futuro vamos a tener más fuentes de empleo de las que tenemos actualmente incluso. Me parece que son como una base fuerte y cada vez más extendida, cada vez hay más personas, inclusive más chicas, que se están animando y metiendo, dejando el mito de lado de que es carrera de hombre. Y si esa persona tiene inquietud por negocios o algo más comercial, no solo con el desarrollo puntual de software o la programación, la licenciatura es como la combinación perfecta para eso. Gracias. 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 Gracias.